Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sala de nuestra Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el miércoles 10 de abril de este año 2024. Antes de que se votasen los temas de la orden del día, se discutieron y votaron acuerdos y resoluciones, las cuales como siempre se las consigno junto con todas aquellas impulsadas durante el transcurso de la semana en otro video. Dentro de la orden del día solo se votó un proyecto de ley, que fue aquel iniciado en mensaje por el gobierno de Gabriel Boric, que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Hacienda. Hay que mencionar que este asunto contiene partes que para su aprobación requieren de la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio. En este caso de 78, y dada la urgencia de discusión inmediata impuesta por el Ejecutivo, pudo ser discutido y votado, tanto por la Comisión como por la Sala, en general y en particular a la vez. Ello para que no tenga que volver a comisiones para un segundo informe. En general, se produjeron dos votaciones. La primera de ellas, de aquellas normas que no fueron objeto ni de indicaciones ni de petición de votación separada de quórum simple. Esta también es conocida como la idea de legislar, que fue respaldada por 120 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. Y en el caso de las normas de quórum, ellas también fueron respaldadas en general por 120 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Por lo que, posteriormente, se entró de lleno a las votaciones separadas. La mayoría de ellas fueron respaldadas por la Sala. Hubo partes que fueron rechazadas, y eso significa que este asunto avanza para su segundo trámite constitucional rumbo hacia nuestro Senado, con algunas partes distintas de lo que fue aprobado por la Comisión. Ante esto, el sitio web de la Cámara Alta nos menciona que este proyecto de ley forma parte del denominado como Nuevo Pacto Fiscal, en el cual se proyecta acentuar el combate a la evasión y elusión tributaria, fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, combatir el narcotráfico y reducir la informalidad. Con la mayor recaudación fiscal, se espera financiar un aumento de las pensiones y la inversión en seguridad pública. También nos mencionan que dentro de las votaciones en particular, como también se dice, a las peticiones de votaciones separadas, implicaron que el grueso de las materias fueran ratificadas en los términos planteados por la Comisión Técnica, siendo rechazadas solo cuatro materias en este contexto. Tres de ellas refirieron a aspectos del proceso que se realiza en declaraciones del abuso o simulación, y la cuarta apuntó a aspectos formales de la reclamación del contribuyente que se oponga a la entrega de información bancaria. Tribunal competente, procedimientos, etc. Esas materias pueden ser vistas nuevamente por nuestro Senado, por lo que se espera que exista más adelante quizás un tercer trámite constitucional, pudiera haber una comisión mixta, pero quien vio el mañana. En otro video les voy a comentar con mayores detalles en qué consiste esta iniciativa. Y en esta ocasión inició el debate, pero no finalizó, del proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que crea un permiso laboral para que dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales puedan atender emergencias en su operación. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y trae informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que pudo ser leído en esta ocasión y también comenzó el debate, teniendo que proseguir en una próxima oportunidad. Y para finalizar la sesión, se suscitó la tradicional hora de incidentes. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!